Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Así es, entraremos en la presencia del Señor y ya Martín ha entrado en ella. Querida familia, queridos amigos, reciben un saludo muy especial. Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía ya por los dos meses de Martín Ramírez Martínez. Yo me uno a todos ustedes, querida familia Ramírez Giraldo, para darle gracias a Dios porque sabemos, como lo decíamos hace un mes que tuve la oportunidad de acompañarlos, que Martín ha resucitado. Él vive en la presencia de Dios en plenitud. Entonces, que ese sea un motivo de acción de gracias en este segundo mes. Y también pedirle a Dios por ustedes, por su familia, por todas sus intenciones y necesidades y para que puedan estar muy unidos en el amor. Con esas intenciones iniciamos nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Sobre todo por todos esos momentos en los que no hemos tenido esperanza. Y al no tener esperanza, nos hemos dejado llevar por la tristeza, por la desesperanza, por la amargura, por la angustia. Que el Señor, que todo lo perdona, nos ayude a transformar esas realidades en amor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la lectura de este día. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, miré en la visión y en la visión apareció una nube blanca. Estaba sentado encima uno con aspecto de hombre, llevando en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Del santuario salió otro ángel y gritó fuerte al que estaba sentado en la nube. Arrima tu hoz y ciega. Ha llegado la hora de la ciega, pues la miez de la tierra está más que madura. Y el que estaba sentado encima de la nube acercó su hoz a la tierra y la cegó. Otro ángel salió del santuario celeste, llevando él también una hoz afilada. Del altar salió otro, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó fuerte al de la hoz afilada. Arrima tu hoz afilada y bendime a los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están en sazón. El ángel acercó su hoz a la tierra y bendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Palabra de Dios El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retombe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambres. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia Ramírez Giraldo. Con alegría celebramos esta Eucaristía ya de dos meses de resurrección de Martín. Ha pasado rápido el tiempo. Parece que fue apenas hace, pareciera que fuera hace pocos días que nos encontramos en esa Eucaristía en la que teníamos la oportunidad de resaltar que Martín no se murió, Martín resucitó. Y él está plenamente en la presencia de Dios. Espero que ustedes como familia tengan esa certeza en este momento, la certeza de que Martín está vivo, él no está muerto, ha resucitado. Y como ha resucitado, vive en Dios. Y como vive en Dios, vive en el corazón de cada uno de nosotros. Esa noticia que nosotros hablamos de la resurrección de Martín, la podemos asociar con una noticia muy importante para nosotros a partir de este tiempo que estamos viviendo y de estas lecturas que acabamos de escuchar. ¿En qué sentido? Estamos ya en la última semana del tiempo ordinario. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo con el que se cierra el último domingo del tiempo ordinario porque ya el próximo domingo empezamos Adviento. Un tiempo de espera, espera del nacimiento del Señor. Entonces, los textos que vamos a escuchar a lo largo de esta semana son textos que nos hablan del final. Ustedes escuchan un lenguaje fuerte, duro, se alzará pueblo contra pueblo, habrán guerras, habrán grandes signos en el cielo. Y claro, estos elementos se han utilizado y de ellos se ha hablado mucho a lo largo de la historia. Diversos movimientos o pensamientos, filosofías que hablan del fin del mundo, que hablan de que todo esto se va a acabar, el milenarismo, muchas cosas que nos hablan a nosotros muchas veces intentando generar miedo en las personas. Un miedo de que esto se va a acabar, entonces a partir de allí intentan conseguir ciertas cosas. Y no hay nada más contrario a lo que realmente tiene este texto o estos textos como sentido fundamental. El sentido de estos textos, en lugar de generar miedo, lo que buscan es generar esperanza. El lenguaje en el que están escritos los textos que vamos a escuchar hoy, mañana, en este caso el Evangelio de Lucas, que también nosotros encontramos en Mateo, es un lenguaje apocalíptico, ese en el que está escrito el libro del Apocalipsis que estamos leyendo en la primera lectura. En ese lenguaje apocalíptico se utilizan muchas figuras y quizás se hablan de signos, a veces de destrucción. Pero en el fondo de todo eso, lo que se busca es despertar la esperanza. Saber que a pesar de que aparezcan situaciones difíciles o complicadas, por encima de todo eso, Dios siempre sale triunfador. Dios siempre sale vencedor. Y eso es lo más especial para nosotros, hombres y mujeres de fe. Saber que puede que hayan guerras en el mundo. Saber que puede que hayan dificultades, lo acabamos de mirar y de ver, pues con los huracanes, con la destrucción que hemos vivido, con los terremotos que pueda presentarse. Imagínense todas las tragedias humanas que hemos experimentado. Y saber que pese a todo eso, hay esperanza. Eso definitivamente es un gran regalo de fe. Y es un gran regalo de Dios para nosotros. No porque Dios sea el que lo envíe. Ojo, no es porque Dios mandó ese huracán a destruir Providencia y Santa Catalina, o el Caribe. No es que Dios entonces manda el terremoto para que nosotros miremos a ver y nos sintamos que con ese castigo a ver si reaccionamos. No, ese no es nuestro Dios. Esas cosas pasan por el abuso que hemos hecho del medio ambiente. Esas cosas pasan por cuestiones de la naturaleza. Lo mismo las dificultades que nosotros podemos experimentar a nivel de salud, a nivel físico, pasan por nuestra realidad y nuestra fragilidad humana. Eso no es voluntad de Dios. Dios está, ¿en dónde entonces? Dios está acompañándonos, diciéndonos, a pesar de las tormentas, a pesar de las terrestades, a pesar de los huracanes, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis, yo estoy contigo. Y te ayudo a salir vencedor de todas esas experiencias. Eso es lo que nos llena de esperanza. Eso es lo que nos llena de ánimo. Saber que por encima de todas esas realidades está Dios obrando. Dios obrando. Así que los invito a que en este día nos llenemos de esperanza, nos llenemos de mucha fortaleza. Pueden los días ser difíciles, oscuros, grises. Podemos vivir situaciones complejas, límites. Ahora, más adelante, no sabemos cómo vaya a ser. Pero lo más importante es que siempre tengamos una fe firme en el Señor que nos diga que por encima de cualquier dificultad Él está obrando y que Él está con nosotros. Así como lo está con ustedes, familia Ramírez Giraldo. Dios está con ustedes, acompañándolos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Él siempre está con nosotros. Que esa sea una noticia de esperanza. Y si en algún momento atravesamos situaciones difíciles, que sea la oportunidad para intensificar y fortalecer nuestra relación con Dios y decirle, Dios, que seas tú nuestra fortaleza y nuestra esperanza y consuelo. Que el Señor, familia, le regale entonces esa certeza de saber esperar en Él, de estar muy unidos y con mucha esperanza en que Dios nunca nos deja solos. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre misericordioso, recibe estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y concédenos docilidad y obediencia a tus preceptos para que gracias a ellos seamos aceptados en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En un momentico de silencio yo los invito para que cada uno le dé gracias a Dios por todos los dones, bendiciones, regalos que hemos recibido de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por la vida que cada día nos concedes. Gracias por la certeza que nos das de que Martín Ramírez Martínez ha resucitado que vive en tu presencia. Gracias Señor por la familia. Gracias por cada día que nos das que es una nueva oportunidad para amar, para ser felices, para disfrutar la vida. Gracias Señor por la creación y gracias Señor por nuestra fe y esperanza. por todo eso junto a los ángeles y santos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de mis pecados hagan esto en conmemoración mía. de esperanza de esperanza de ánimo de confianza y de consuelo gracias Señor porque hoy tenemos la certeza de que Martín ha resucitado y también de que tú siempre estás con nosotros que sea esa certeza la que nos anime la que le dé sentido a nuestra vida que no permita Señor que nos llenemos de tristeza o de sin sentido que todos los días luchemos que todos los días demos lo mejor de nosotros cada día como si fuera el último pero que vamos Señor siempre abandonarnos en tus brazos y confiar que tú estás por cualquier por encima de cualquier realidad difícil que experimentemos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección hoy de manera especial de Martín Ramírez Martínez en su segundo mes y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Isabel de la Trinidad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente vamos a dirigirnos a él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón y a compartir fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que Él sea siempre nuestra fortaleza, esperanza y consuelo Confiemos en Él y busquémoslo siempre en nuestro corazón No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay pasión y hay soledad Son libres como el viento Son libres como el viento Así está Martín Libre como el viento Feliz y dichoso en el corazón de Dios Oremos Dios Todopoderoso Ya que nos has alegrado Con la participación en estos divinos misterios No permitas que nos separemos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Los invito a encomendarnos Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Un feliz día para todos Que Dios los bendiga Y nos vemos en paz Y nos vemos en paz Gracias por ver el video.